Aclaratoria del Departamento de Seguridad Nacional sobre las deportaciones desde Estados Unidos Ante el reinicio de los vuelos de deportación de cubanos que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, la embajada de este país en la isla compartió un mensaje importante del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés. La dependencia recordó que los no ciudadanos con órdenes finales de deportación, emitidas por cortes de inmigración, serán arrestados, puestos bajo custodia y finalmente devueltos a su país de origen. Estas son nuestras leyes y solo la acción del Congreso las puede cambiar. No les crea a los criminales que intentan enriquecerse. Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a Estados Unidos, dice el mensaje divulgado en las diferentes redes sociales. Hasta hace un mes, unos 40.050 cubanos en territorio estadounidense tenían órdenes de deportación final. Según los datos oficiales de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. En las últimas dos semanas, la administración de Jobaren ha realizado dos vuelos de repatriación hacia la mayor de las Antillas. En estos trayectos se movilizaron a un total de 189 personas que ingresaron al país norteño a través de la frontera con México o la vía marítima. Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior de Cuba, MININT, en lo que va del año, el gobierno demócrata ha deportado un total de 2.708 personas a Cuba, en 40 ocasiones a través del servicio de guardacostas y en dos oportunidades por vía aérea. Los vuelos de deportación, suspendidos en 2020 por motivos de la pandemia de la COVID-19, se comenzaron a realizar luego de una ronda de conversaciones entre la Habana y Washington sobre temas migratorios. Hasta la fecha, ni las autoridades cubanas, ni las norteamericanas, han confirmado cuántos trayectos se realizarán al mes. Cubano se salva a último momento de ser deportado a la isla. Un cubano llamado Dachel Caballero iba a ser deportado a su país, pero de último momento le permitieron continuar en Estados Unidos, aunque con un monitor electrónico en el tobillo y el compromiso de presentarse cada cierto tiempo a las oficinas de LAS. El antillano era portador de un formulario 1-220B, la orden de deportación que se entrega a quienes ingresan de manera irregular al país y son liberados días después. Al ser citado a una oficina de LAS en Miami Lakes, fue sorpresivamente arrestado y puesto bajo custodia para la repatriación. Su esposa, Judith Lady Molina, encabezó una protesta pacífica para exigir su liberación junto a otras personas que tenían familiares en la misma situación. Caballero se encuentra de nuevo junto a su pareja e hijo, pero desconoce si tendrá la oportunidad de regularizar su estancia en el país.